sean bienvenidos muchachos vamos a recibir lo que es la octava unidad de iridología 2 el tema abarcar va a ser acerca de la pigmentación del iris en unidades anteriores y en el primer tema en el primer iridología nosotros estuvimos observando y también tomando en cuenta verdad lo que eran los diferentes tóxicos pero ahora vamos a lograr diferenciar entre lo que es las manchas tóxicas y las manchas que son naturales del propio iris porque eso es lo que más nosotros encontramos además hay acerca de los fármacos como ya habíamos visto anteriormente que nos pueden afectar entonces esto es lo que se vamos a abarcar en esta unidad tenemos que existen diferentes tipos de mancha cuando nosotros logramos observar una mancha esto lo que nosotros nos quiere dar a entender es de que el organismo nuestro cuerpo no está logrando obtener lo que se espera de la desintoxicación del metabolismo que él hace con diferentes tóxicos minerales químicos por parte de drogas fármacos etcétera no lo está eliminando de la manera correcta ya sea por orina metabolizado por el hígado o simplemente por sudor respiración etcétera entonces en los iris claro es más fácil poderlo diagnosticar en cambio en los iris que no son claros que son colores matógenos es más difícil diagnosticarlo esto nos lleva a dos tipos de manchas que nosotros según tenemos la pigmentación que formen tenemos quemada hay manchas toxínicas que éstas están se mira que están por encima del iris estas son manchas comunes las que no hay ningún tipo de problema y tenemos las manchas toxémica en ésta están muy impregnadas en lo que es en el iris y éstas y tienen importancia patológica debido a que éstas además de que tienen importancia patológica la gran diferencia es que se logran ver que están bastante localizadas en ciertas áreas del cuerpo donde por lo general se hace alguna absorción alguna excreción alguna secreción de posibles sustancias que nosotros ingerimos aquí podemos ver lo que son estas imágenes ustedes pueden observar en imagen izquierda como esto nosotros tenemos de que nos indica que está por arriba es decir son manchas toxínicas en cambio éstas como pueden ver ya se miran que están un poco más por dentro no tan superficial al color de la pigmentación es un poco más diferente y si nosotros agarramos un mapa podemos observar de que ésta es la zona gastrointestinal la que se encuentra afectada y en esta parte de acá se encuentra cuello en esta parte del área de acá podemos encontrar que se encuentra cerca riñón páncreas o hígado depende de donde el lugar donde lo estén verdad localizando y los lugares donde puede estar afectando esto por lo general ya está comenzando a afectar la zona de piel o algo entonces posiblemente las manchas del iris se encuentren tanto en la zona pupilar en la zona de la banda nerviosa autónoma buena zona ciliar o muchas veces también se puede encontrar en la periferia dentro de los tipos de manchas que según el color de pigmento tenemos mancha puroseína estas son de color amarillo claro y esto no muchas veces nosotros podemos sufrir una intoxicación por químico o algo sino porque ingerimos demasiado un tipo de alimento como por ejemplo si nosotros consumimos demasiada caroteno es decir comida color naranja como la zanahoria podemos tener una dificultad en comenzar la metabolizar y nuestro color de piel se comienza a alterar esto al igual pasa con estas manchas de uroseína un exceso de alimentos que tienen azufre pueden conllevar a una a un problema que se mira reflejado en los pigmentos en la pigmentación del iris porque recordemos que a pesar de que el azufre nosotros lo tenemos en nuestro cuerpo en una menor proporción es parte normal pero si excedemos esto por medio de diferentes tipos de alimentos podemos provocar que esto aumenten y comenzar a tener un problema al momento de metabolizarlo cuando pasa todo esto tenemos que existe una insuficiencia depurativa de los riñones mientras más oscuras son estas manchas de color amarillo se dice que hay un problema pancreático y si nosotros encontramos este tipo de mancha color amarillo claro arriba podemos decir de que el paciente está en un proceso alérgico o con alguna posible sinusitis las manchas de cocina son de color anaranjado estas son un punto medio entre la uroseína y la rufina las rufina tienen un color anaranjado rojizo muchas veces se pueden llegar a confundir con lo que es las manchas de yodo ya que es un color pardo o anaranjado también pero más que todo el yodo ya sabemos que afecta específicamente la glándula tiroides muchas veces en cambio estas manchas anaranjado rocino los podemos ver en los diferentes compartimentos donde tenemos la grasa es decir donde se mira también afectado y donde se da el metabolismo de la grasa se va justamente en lo que es el hígado y el pancreas cuando miremos este tipo de coloración podemos casi asegurar de que el paciente está comenzando a tener trastornos de hígado y de pancreas pero esto se va a corroborar con respecto a la historia clínica del examen físico que nosotros miremos tenemos las manchas por fina que éstas son cuando están de color marrón y éste se encuentra en el hígado e indica un trastorno del hígado y o también podemos decir de que son color avellana ahora éstas van a estar en dependencia en dependencia de que de la coloración que tenga mientras más clara sea la mancha menos intoxicación que en el cuerpo mientras más oscura sean las manchas mayor será la que ellas tengan y las manchas de melanina son manchas muy oscuras que por lo general hay tendencia a desarrollar células cancerina o lo que son tendencias cancerígenas pero no siempre es correcto cuando miren este tipo de manchas que realmente no es muy común o salgo que alguna persona que tenga cáncer y conozcan miren si tiene algún tipo de mancha entonces sería excelente que lo vieran porque si van a descubrir como el mismo cáncer logra afectar lo que es la pigmentación del hígado dentro de las manchas tóxicas tenemos que éstas son causadas generalmente por parte externa de nuestro cuerpo no por meramente una parte interna verdad salgo que haya algún tipo de elevación de los minerales que nosotros tenemos en nuestro cuerpo estas manchas aparecen al ingerir varia fármaco o vario droga los cuales no se logran eliminar totalmente por eso es que hay tratamientos que pueden durar hasta seis meses cinco meses y el consumo excesivo de eso o cuando el hígado está dañado hace que toda esta parte de metabolización del cuerpo humano se haga muy costoso muy difícil entonces ahí es donde se mira que el hígado principalmente se mira afectado por este tipo de exceso de fármacos que tiene el paciente tenemos que muchas veces nosotros vamos a observar que las manchas tienen un color parecida al fármaco y éstas generalmente suelen aparecer en la corona nerviosa o en la banda nerviosa autónoma o están cerca de ellas cuando son por colores de fármaco ya sea un fármaco color amarillo o rojizo o un poquito como como verdositos podemos mirar podemos pedir al paciente que nos enseñó los tipos de fármacos que utiliza y así sucesivamente se pueden apreciarlo sin números de manchas que se encuentran en el iris les recomiendo que intenten ver verdad diferentes que usen en internet que hagan iris principalmente que logren apreciar todo este sin número de manchas no son comunes porque realmente cuesta ver un tipo de manchas que sean toxémicas porque pueden existir muchas muchas manchas toxínicas que están por encima de iris y que no indican justamente algo patológico para encontrar manchas toxénicas no es raro pero si es un poco difícil y realmente sería bueno que intentaran indagar en ese tema como parte de propia práctica suyo que tome la iniciativa de observar diferentes iris para así comenzar a diferenciar y ver la diferencia entre las manchas oxidínicas la intoxicación es por yogo la intoxicación es por aspirina por diferentes tipos de fármacos que la gente de hoy en día está comenzando a utilizar bastante y eso es todo chicos lean el folleto